Bueno, la verdad es que es curioso, pero es que es un niño al final, ¿no? Y fue un momento muy especial. Esta noche vamos a cerrar, iniciar campaña electoral. A las 12 de la noche en punto, claro, ya es el día, inicio de la campaña electoral. Vamos a tener esto que para muchos es horrible, que es complicado, que es decir que es repetitivo, pero hay que hacerlo y toca, y lo haremos esta noche. Estará aquí en directo el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Aquí en directo, para charlar, contarnos, hablar de lo último, de lo último, último estudio de la CIS, por cierto, y también él cerrará, abrirá la campaña electoral a las 12 en punto. Aquí lo hará en directo con nosotros, a las 12, son 10 y 11 ahora, a las 12 en punto aquí estará Andoni Ortúzar. Pero antes, a ver cómo te lo cuento. Hace 20 años, 20 años, sabéis perfectamente los que nos seguís que este año cumplimos 30, el grupo Nervión. Bueno, vivimos del mundo de la radio y de la televisión. Hace 20 años yo hacía en radio un programa todos los días, hace 20 años. Y recuerdo perfectamente que un medio de comunicación, lo voy a decir, el correo, daba unos premios en Bilbao. Premios a los mejores comunicadores, presentadores, programas, artistas de cine y de televisión. Y premiaban al programa ¿Qué me dices? y a Belinda Washington. Recuerdo perfectamente, hace 20 años, cuando en aquel acto, ella, que vino a Bilbao, subió a recoger el premio. Y los que estábamos allí, que éramos, pues claro, éramos, íbamos a conocer a Belinda. Era, en ese momento, la mujer más famosa de la televisión. El personaje, era su momento más espectacular. En ese instante, tenían audiencias millonarias y todos queríamos conocer a Belinda. Ella recibió el premio en un escenario, bajó del escenario, lo veo perfectamente. Había un pasillo y la llevaban a un pasillo, a un sitio más privado. Y dijimos unos cuantos, podemos conocer a Belinda. Fueron donde ella y Belinda Washington, que bajaba, salió del pasillo, vino donde estábamos nosotros y con una maravillosa sonrisa nos dijo, hola chicos, ¿qué tal? Y fue emocionante. 20 años después, ha entrado aquí con la misma sonrisa, con la misma sonrisa. Y 20 años después, es estupendo tenerla aquí, porque sigue trabajando, haciendo televisión, haciendo teatro, haciendo música. Y es una mujer que ha hecho tantas cosas, que para mí, después de 20 años, verla en aquel escenario, en ese momento, me parecía maravilloso. Que ella bajara y de ese pasillo, en Bilbao, hace 20 años, salió y dijo, hola chicos, ¿cómo estáis? Y nos atendió. Bienvenida, bienvenida, cariño. Mil gracias. Un aplauso para Belinda Washington, que es... Y para todo el equipo, mil gracias. Bienvenida. Mil gracias. ¿Te acuerdas de Bilbao? Casi me haces llorar. ¿Te acuerdas de Bilbao? Yo me acuerdo siempre de Bilbao, y tengo muchos amigos pintores en Bilbao, y me encanta escaparme en los hoteles rurales, ahora tiene Lola Zabal, y todos los que sean hoteles rurales o no rurales, estar en La Riaga, estar en El Campos, ahora la oportunidad que tengo, venir a tu programa, que he oído hablar tanto de ti. Y qué bonito esta historia que acabas de contar. Bueno, te juro, me has emocionado bien los ojos. Es que, claro, es que hablamos... Hay que ser normales, yo sé. Yo creo que nunca sabes la vida donde te va a llevar, o más arriba, o más abajo. Pero entonces tú, siendo no normal, Belinda, claro. Bueno, yo era normal, ¿eh? Tú eras normal, pero vivías un momento muy particular. Sí, sí. Muy particular. Muy intenso, maravilloso, porque además había mucha gente, Alejo, Miquel Jarza, gente del grupo, en ese momento de televisivo en el que yo trabajaba, que también tenía mucha vinculación con el País Vasco, y la verdad es que era maravilloso. Y poder venir aquí a Bilbao, y que te dieran un premio, y que la gente veas que te quiere, y dices, ¡jo, qué bonito! Y que podamos arrancar una alegría, y que la gente se sienta un poco más feliz. ¿Para qué estamos vivos si no? Si no es para eso. Pues como tú, para entretener. Bueno, hija, para... Que tenía unas ganas de venir. Estoy aquí ya. Menudo equipo, además, detrás de cámaras. De verdad, desde que he llegado, me eché todo el mundo. O sea, y gracias por ese trocito de tortilla que veníamos a comer. ¿Y andaba a comer un poquito? Sí, sí, bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Linda, tú eres parte de la comunicación. Tú eres una comunicadora, porque al final lo de presentadora es verdad, pero además eres actriz, has presentado... Tú siempre muy todo en vivo, muy en directo todo, ¿no? Sí, eso es lo que me gusta. Tú has sido muy carne de directo. Sigo siendo carne de directo. Sigo siendo, con mis 52 años, carne de directo. Más que nada porque yo creo que es más vivo. Cuando haces un grabado y repites, ¿sabes? Hay algo de la frescura que se pierde. Es verdad. Y hay algo de la verdad que se pierde también. En cambio, cuando es directo, es lo que está pasando. Ahora te toco la mano. Tío, qué guapo estás, Joseba. Qué mona eres. De corazón, te lo digo. Y no sé, cosas que pasan ahora mismo. Hace dos segundos no habían pasado, pasan ahora. Es cierto. Entonces, me gusta. Y cuando hacíamos el que me dices, y domingo, domingo, era la cámara, mirar a cámara, y no había ni cues, ni había nada, y era soltar directamente lo que tú pensabas, lo que tenías que decir, porque te decían por el ping, enróllate, enróllate, que no está la pieza. Que venía en directo también y tenías que hacer tiempos. Entonces, bueno, eso te pone las pilas o hace un programa de cinco horas en directo, es como, guau, que no viene el invitado, que le ha pasado algo, que tengo que improvisar. Tiro al suelo, hago lo que haga falta. Aquí nos tiramos. Vamos a tirarnos. Al suelo. Nos tiramos. ¿Quieres tirarte al suelo? Vamos a tirarnos. ¿Te tiras al suelo? Hombre, claro. Hay que tirarse. Tiremonos. Ahora el cámara estará diciendo estos capullos que me están haciendo. Hemos dicho, tirarnos al suelo. Vale. ¿Me tiro más? No, no, me tiro yo. Me espera. Vale, a ver si va a sacar encima. Ten cuidado, que tengo un trozo de tortilla dentro. Qué horror. Bueno, vamos así a la entrevista. Venga, va. Esto es frescura. Esto es frescura. Nos van a matar. Espera. Ay, qué gusto. Después de tantos años. Nos veis aquí. Ay, hija. Qué alegría. Y no hemos bebido nada, ¿eh? Agua, agua. ¿No saca papada esto? Sí, yo. No, no. Si estiras a mí me para arriba, no saca papada. Mira, ya vi una cámara de maceta. ¿Qué tal? En Bilbao, tirarse los suelos. Bueno, yo sé. Pedro, Gárden, mira lo que pasa. Oye, esto es un poco sexual también, ¿no? Sí, me tienes agarrada del brazo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Te habrán contado qué maravilla. Es una regaña. Yo soy más de ti. Si no. Ya, pero te odio. Tú te levantas mona y delgada y yo me levanto como hinchado, como... ¿Qué coño? Esto es la menopausa. Calla, calla. A ver, de domingo a domingo, de domingo a domingo, pensando en ti, de domingo a domingo, esperándote, y vuela, la semana vuela. Parampam. Gracias. Oye, ¿ves? Esto es algo directo. ¿Qué? esto, mis compañeros... Y en todos los zapis. Están locos. Esto, mis compañeros, y es lo que decimos, tener suerte de que venga gente como tú. Muchas gracias. Y programas como tú, programas como el tuyo, con gente como tú delante, y que lleva tantísimos años. Sí, ¿no? Óyeme, eh... Ay... Sí. Oh, qué caloscito. Has hecho lo más difícil, Belinda, y es estar viva y trabajando 20 años después. Sí. Porque cuánta gente que tú conoces en el camino, y gente buena seguramente, y gente profesional, ¿no? Sí. Tú has trabajado siempre, has hecho muchas cosas, eso es por algo, también, pero entiendo también que porque te gusta, valoras, apuestas, arriesgas, y porque esto es fruto de lo que tú has querido hacer siempre. ¿Sabes qué pasa? Lo mismo que la historia en la que me he metido ahora. Yo creo en la pasión, y entonces, cuando esté muerta no podría hacer nada, porque no me quedará más remedio que estarme quieta. Entonces, mientras esté viva, y es de lo que hablo en el espectáculo que acabo de montar, es vive, no pases de puntillas por la vida. Que esto se acaba, que eso lo tenemos ahora, que se llama presente porque es un regalo que tenemos delante todos los días. Y pensamos que somos eternos. Y pensamos, no, esto va a durar, va a durar, ya mejoran las cosas. No, con lo que tienes hoy, sé feliz y agradece. El truco para tumbarte, levantarte y estar bien peinada, delgada, buena, estupenda. Pues porque será, porque me han peinado meche. ¿Cuál es el truco? No, aceptarte, aceptarte, yo sé, aceptarte con los kilos de más que tienes, lógicamente, el otro día me puse a ordenar cosas en casa y veía fotos, digo, la madre del cordero que delgada estaba. Y no es lo mismo ahora, pero soy lo que soy, con la cara que se cae, con tus arrugas, cuando te ríes, con lo que no, que puñeta, te digo las inferiores. Melinda, tú tienes una cosa que yo le dije una vez a una actriz que conoces perfectamente, le dije una cosa que para mí es maravillosa y es que tú entras a un sitio donde vayas a un restaurante, a un plató de televisión, a una amiga y tu presencia me dicen señora. Inspira una sonrisa. Oh, qué bonito, Joseba, no me voy a ir de aquí, me voy a quedar pegada a la misa. Pero es que es verdad. No, no me digas que tú vas a un sitio y generas buen rollo. Hombre, nuevamente si la gente... Y eso quiere decir que, además del trabajo y todo, es que has generado pero porque soy lo que ves, yo no soy doble y fue una de las cosas que aprendí con el Gran Hermida es sé tú misma, no intentes emular a nadie, no intentes parecerte a nadie, sé lo que tú eres, con lo bueno y con lo malo, porque también tienes tus defectos, pero sé auténtica y yo soy auténtica, lo que me ves aquí, me ves fuera, me ves ahí hace un momento, me verás mañana, o sea, eso es lo que hay. Bueno, ella está aquí porque viene a Bilbao a una faceta arriesgada, diferente, con lo que hay que tener. Que entiendo que también es una cosa que te ha gustado toda la vida, pero que quizás el tiempo para hacer algo es cuando es, ¿no? Sí, y antes creías que no podías hacerlo, por eso hablo también de desempolvar las pasiones, los sueños que tú tenías de niño, y o sea, los que teníamos todos, cuando éramos pequeños, decías, cuando yo crezca quiero poder hacer lo que me da la gana pero quiero volar, porque a mí volar y subirme a un avión siempre me ha parecido algo mágico, y entonces, todo eso se va quedando en un cajoncito, apagado, lleno de polvo, y hay que desenterrarlo, porque solo tenemos un tiempo para vivir, me parezco una predicadora que no lo soy, pero es una cosa que siento tan de verdad, que no pasemos de puntillas por esta vida, que disfrutemos, que seamos felices, que venimos a eso, y todo lo que nos distraiga, fuera, 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 gente toxita, todo, fuera, fuera, fuera. Te he pillado, te he pillado, tú tienes un mundo con todo lo que te rodea y otro mundo, tuyo, personal, el tuyo, que intento alimentar, el que pasa, y ese es el tuyo, el que te hace crecer, tal, y cantar, me dices, ¿qué te pasa? Pues me ha gustado siempre cantar, yo me presenté al Casting del Mía cantando una canción de cabaret, él pensaba que yo cantaba, y le dije, no, tengo mucho amor, y soy una valiente y una loca de la vida, y voy a cantar, pero yo nunca había cantado. Canta muy bien, bueno, muchas gracias. Daya viene con su Washington Band al Teatro Campos mañana. El sábado, el sábado a las nueve. Estamos casi, sí. Es que estoy confundiendo. Estás con tantas elecciones, con tanta campaña, el mago pop. Teatro. Sí, sí. Pop magia, el Teatro Campos, ¿los conoces? ¿Has visto el Teatro Campos? Sí, estuve con los de Yamin, que me lo pasé pita. Pero es cállate, si es que sabía yo, me llamaron, Yamin son superamigos nuestros. Claro, Lolo, lo he hecho conmigo, claro, Juanma, sí. Juanma, han estado aquí muchas veces y me llamaron, que venías con ellos y no podíamos porque teníamos otra. Porque venían a Campos y casi no llego, bueno, se pusieron un vidi en el Campos y demás. Campos adorables, sí, son buenísimos. Y en el Campos se importan todos estupendos también. Campos, Yamin, Yamin ha estado siempre contigo, pero ahora Washington Band. Eso es, el sábado a las nueve. El sábado a las nueve. Venimos, venimos. Es Belinda, ella, con tu música, tu mundo, tus cosas, tu historia, tu puesta de escena, tu cínico del público, tu mirada, tu... Crazy, I'm crazy for feeling so lonely and I'm crazy crazy for feeling so blue. Hasta ahí. Pero puedes venir todos los días. Todos los días, los que tú quieras. Estoy súper a gusto, como si hubiera nacido aquí. Es más, tengo el pañal debajo o algo, no. Taca, taca, ya me lo quitan. ¿Cómo has hecho para que todo el mundo hable de ti? En la profesión. Anda ya, me vas a poner colorada como las rosas que tienes ahí. No, no, no. Habrá de todo. Sabes que digo la verdad. Yo sé, habrá de todo. Si hablan bien, será porque he intentado ser buena persona. Ayudar siempre a la gente que intenta llegar. Y no te voy a decir nombres conocidos, pero gente que luego ha llegado. Porque yo creo que si puedo hacer lo que a mí me gusta y quisieran conmigo, ¿por qué no voy a hacerlo? Entonces yo creo que es importante hacerlo. Intentar ayudar. Allanar el camino. Ya es bastante difícil la vida, como para encima obstaculizarnos, haciéndonos daño. No, ¿por qué? Y si me haces daño, desapareceré. No me verás más, porque no eres una persona con la que me apetezca compartir mi tiempo y mi espacio. Pero en el trabajo, intentar ayudar. Intentar ayudar siempre. Por eso me gusta irme de ONGs. He sido casi misionera. De pequeña lo decía. Yo quiero ser misionera, quiero ser profesora y quiero ser azafata. Profesora no. Pero azafata de vuelo fui. Yo ya de las de cinco puertas. Y luego misionera, no soy así a nivel religioso, pero sí me voy de ONGs. A operar cataratas, a la India, a la Semana. Y vuelve tan lleno de tantas cosas maravillosas. Tan poca queja, yo se va. Y dices, ostras, no tenemos derecho a quejarnos de nada, sino a dar gracias todos los días. A pesar de los problemas que todos tenemos. ¿Ha sido siempre así? Bueno, yo con nueve años, mi hermana murió, yo tenía once, en un accidente de coche, conducía a mi madre, y a partir de ahí empiezas a creer más en lo que no se ve. Y empiezas a vivir la vida con alegría. Con alegría. A pesar de los problemas que todos tenemos, rachas mejores de trabajo, peores problemas de salud, cerca, gente que lo está pasando mal, que quieres, pero arriba, arriba, arriba. Todo, dale la vuelta, dale la vuelta, que se puede. Siempre. Es curioso, Belinda, pero seguramente, tú eres un poco antítesis de lo que para muchos es este mundo. Este mundo que vivimos, ¿no? Este mundo de zancadillas, este mundo complicado, retorcido, de contar para que estés lo que es más íntimo, este mundo de asesinar, de matar, para tener un minuto de protagonismo, este mundo de destrozar, este mundo tan difícil y tan duro, en el que para estar de actualidad, hay que hacer algo que no es ni cantar, ni bailar, ni interpretar, ¿no? Todo esto es tu antítesis. Tú eres actriz, cantante, solidaria, divertida, buena tía, buena compañera, buen rollo. Ya, ya, ya. No, déjame decirte, claro, todo esto seguramente, seguramente, tú que lo has vivido, tú que lo has vivido, tú que lo haces por fuera y por dentro perfectamente, dirás, esto es lo que nos, esto yo lo veía venir. Sí, pero te voy a decir, que todo lo que es tóxico, intento apartarlo. Y la gente tóxica la hay en este mundo, que es mágico para muchas cosas, y en otros muchos mundos, de empresas, de cosas más pequeñitas, colegios, cuando hay seres humanos, hay colores diferentes y hay gente que quiere, a costa de lo que sea, llegar a donde tú estás y si es por encima y hacerte daño, pues mejor todavía. Pero yo creo que, bueno, esto dice mucho de una persona. Claro. Esto. La pregunta no era esa. Ya, ya, me estoy escaqueando. La pregunta era, era, ¿crees que no has hecho otras cosas por ser como tú eres? Seguramente. A mí me han ofrecido, y no te voy a decir programas, que presentara y que hiciera y les he dicho que no. Y no querías. No, pero no porque me arrepienta. Yo no me arrepiento nunca del que me dices, que te dice, no, es que ha sido el programa por el que empezó todo el corazón. Bueno, sí, 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 bla, 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 bla. Era un corte más irónico, más sarcástico, más respetuoso de mucho de lo que se está haciendo ahora. Y no con eso digo que lo que se está haciendo sea horrible, para nada. Para eso están los mandos y si está funcionando es que a la gente le sigue gustando. Pero era otro tipo de corazón, no se puede equiparar. Era sarcástico, pero era muy divertido, era muy fresco, era muy de ahora, de ya, de lo que pasa ahora. Y no, yo creo que he cogido un camino, mira, yo decidí ser madre y tener a mis hijas, no es incompatible con esta profesión. Dos. Sí, dos maravillas, que además una luego te la presento que ha venido conmigo, pero, sí, yo si me las intento, soy mamá tortuga, me las llevo encima de la casa. ¿Andrea y Daniela? Andrea es la que nació en el que me dices. Que cada vez que nos sentábamos en la silla era como, ostras, otra embarazada y era como mirándolo, y era como diciendo que hay que al sol a la vida. Pero trabajabas, ¿no? No me dices, trabajé hasta el octavo mes pegando saltos y a muy poquitos días volví a trabajar. No me extraña nada, ¿eh? No te extraño. ¿Te tiras al suelo? Sí. Pero porque me das pie, a mí no me das pie, que yo me tiro a tu parte. Bueno, bueno, me tiro al suelo, subo arriba, me quedo pegada al techo. No te tires más cosas. No, no, no. Aquí estamos nosotros para tirarnos lo que podemos. Sí, así. Bueno, a ver, no, 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 nos gustaría mucho, aquí somos mucho de Bilbao. A mí no me tiro la lengua, de Bilbao. Bilbao es todo a lo grande. Bilbao todo, o sea, todo a lo grande. Si te tiras, tírate. Y si no, no te tires. A la ría no, ¿eh? No, no, a la ría no, que está un poco sucia. No, pero me encanta, como está Bilbao de bonito. Cuando yo lo veía de pequeñita ahora, es una pasada, y lo ven, que se come, que está con la gente, la educación, o sea, yo, te vas a otro sitio, te vas a Madrid, y quedamos todos como, a veces como si tuviéramos los burros, ¿sabes? Y aquí no, la gente, hola. Sí. Y te acerco a algún lado, te vienes, y te quedas como diciendo, ahí va, me lo está diciendo de verdad, que no es una pose, que es que le sale. Tú eres muy universal, ¿no? Yo soy universal. Sí, no, no tienes una... Sí, nací en Inglaterra, padre escocés, madre malagueña, viví en Suiza, por eso hablo francés, y tengo una pequeña mezcla, así un poco rara. Sí, es un poquito todo. Ay, qué bien. Bueno, Washington Band, sábado, Teatro Campos, que es lo que atrae a Belinda, pero lo digo mucho a mucha gente. Me traía realmente venir a tu programa. Pero es verdad, ella podía venir aquí por miles de cosas. Especialmente Belinda, porque, claro, es curioso, pero cuánta gente, y esto sí me gusta hablarlo. Tienes unos ojos muy intensos, he de decirte. ¿Sí? Muy bonitos, sí. Pero digo en serio, no es pelotero. Bueno, no, no, te agradezco mucho. Tu mirada, sí. Siempre me dicen que para hacer una buena entrevista hay que mirar a los ojos y que te devuelvan la mirada. No todo el mundo lo hace. En tu caso, no me la devuelves, es que me asesinas con la mirada. No, no, te entrego todo mi ser a través de los ojos. Solo mi yo a través de los ojos, sí. Tú que se dice, ¿no? Claro, estás aquí 20 años después. ¿En algún momento has pensado, decir, yo ya he cumplido, ¿no? Yo ya hice, fui famosísima, ya hice lo que tenía que hacer, ya no es mi momento, no es mi tiempo, ya han cambiado mucho las cosas. ¿Qué ganas tengo yo de meterme en merengenales, de formar una banda, de hacer cosas, meterme en el teatro, en el cine, en la televisión? ¿Sigues haciendo televisión ahora mismo? ¿Estás en Castilla-La Mancha? Acabo de hacer Blanca Suárez. No, eso ya terminó, acabo de hacer una serie con Blanca Suárez y Rubén Cortada, que saldrá en octubre. Con Rubén Cortada, bueno. ¿Y en la serie tienes algún... No, algo de antagonista, pero he tenido alguna secuencia cerca. Encima yo tenía que mirarle mucho y en el momento que ya no estaba, me dice, ¿me miras todavía? Digo, pues no sé por qué será. Pues es de otro sitio que no era el de mi persona. Ahí estás. Todo esto, Belinda, en ese momento, tiene ahí momentos, claro, tú has vivido mucho lo que es la tele, efervescente, y también momentos como todo el mundo en los que... Bueno. Más bajones, ¿no? Pero no... Mientras yo tenga fuerza, me apasione lo que hago. Es como cuando pinto. Me pongo a pintar y si en lo que sale es maravilloso, bien, pero si no, o sea, maravilloso, que lo juzguen otros, pero el proceso de pintar ya para mí es enriquecedor. ¿Pintas en casa? En casa, natural, hago muchos cursos, hay mucho amigo mío vasco de aquí, Cubi, Doya, J. Mendes, que son pintores de Bilbao, Bilbao, con los que me junto y han hecho algo súper chulo en internet y nos juntamos a pintar, a ser felices, sin ningún propósito de voy a vender el cuadro, a ver si me lo compro. No, no hay un fin. El fin es la satisfacción de ir en el camino. ¿Eres niña hiperactiva? ¡Apajito! ¡Se me nota! ¡Ay, que no me he tomado la prestigio! Sí, un poquito sí. Soy de hacer muchas cosas y la gente siempre me regaña y me dice ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Te cunde mucho el día? De pintar. Sí. ¿Madruas mucho? Depende. Si he dormido bien, sí. Si no he dormido bien, no. ¿Y aprovechas bien el día? Sí, suelo estar en muchas cosas a la vez. Soy mujer multiusos. Las mujeres tenemos la tendencia a poder estar en muchas cosas y muchos hombres también ya y entonces yo puedo estar en varias cosas a la vez y eso te enseña también los directos en televisión. Tú estás a veces con la cámara, el pinga, lo que nos ponen a veces en el oído para estar conectados, el este, el invitado, las preguntas o no, entonces estás acostumbrado a llevar varias malabares. Y decides un día que quieres cantar en un teatro. Sí. ¿Quieres hacer de lo que te gusta a ti, de lo que haces? Sí. Una profesión, porque cantar es muy delicado. Hombre, y muy respetuoso. Es muy difícil. Hay que formarse. Hay que formarse, hay que trabajar, la voz, la garganta, el espectáculo, tú no harías una cosa, cualquier cosa, ¿no? El show, todo lo que te rodea, a Linda Washington y esto lo manejas tú y dices, quiero esto. ¿Eso cuándo surge? Creo mucho en visualizar lo que uno desea. Yo no sé si tú crees en eso. Sí, totalmente, sé. Es más, si no lo ves, casi como que no lo... Y cuanto más visualices, y de eso también hablo en el espectáculo, visualices lo que tú quieres que suceda, más posibilidades tienes pero además el truco está en tener fe, ser concreto a la hora de imaginártelo y luego dar gracias al universo, a lo que tú creas, porque eso va a suceder cuando tenga que suceder. Y en eso estamos. Me dices, ¿esto es raro o no? Lo viste ya, lo viste. Sí, yo me vi cantando y visualizaba todos los días y a partir de ir a clases, de tomármelo en serio porque yo no soy una psicópata paracaidista que se tira sin saber dónde está la arandela, pero sí, con mucha conciencia, respeto por la profesión, sin pretender emular a Eta James y a las grandes no se me ocurriría, pero hacemos versiones de canciones muy conocidas, alegres, otras menos, un poquito más sensibles, metemos speech y anécdotas y contamos un montón de cosas y a la vez pues vamos cantando. Claro, que es que tu espectáculo, tú eres de Lina Washington y haces lo que más te gusta que es cantar y hablar. y le cuentas a la gente porque la gente quiere ver a Belinda en su concepto y verte a ti es verte interpretar, tú eres actriz, contar anécdotas, dar tu vida, cantar, y meter píldoras de vida. Y tal, o sea, tú eres un poco, eres tú toda en diferentes... Toda, toda, me falta sacar una cabra y el pincel para poner una tinta. Pues si quieres voy a ir. No, tú no harías de cabra, entonces otras cosas mucho más. Pero pero yo haría de cabra perfectamente. Te lo he hecho yo antes. Que me tengo un repertorio de gallina, perro. Ah, sí, tiene... Pero es que se lo hago, bueno, te voy a contar una cosa. Cuando hacíamos teatro con Miriam Díaz Aroca y yo, que nos hemos hecho bastante gira, además con una empresa de aquí, del País Vasco, yo llevaba a veces la maletita en los aeropuertos y en un tren y de repente empezaba mirando a la maleta y empezaba ¡Calla! Entonces la gente me miraba así como diciendo ¿Será? Que lleva un perro ahí metido, todo cerrado con la cremallera sin poder respirar y luego ya les miraba y les decía que no, pero esas canverras... Estuvo aquí Miriam. No sé. Vino aquí, hacía teatro, creo en ese momento, con... 100 metros cuadrados María Luisa Merlo. Merlo... Sí, pues ahora tiene un proyecto precioso que se llama Elígete, la tienes que volver a traer, que va contra el maltrato y la violencia de género. ¿Tenéis mucho en común? Eso dicen, en estos también. Sí, en la actitud también, en esa cosa de... en esa versatilidad, ¿no? Fíjate, yo recuerdo que ella estuvo aquí, me encantó, me encantó, no, la has superado, tranquila, no, 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 no es cuestión de competir. Pero es verdad, estuvo aquí y me llamó mucha atención porque, claro, ella vino con Arancha del Sol, me parece, no, con no, con María Luisa Merlo y con... Ah, Jorge Ruelas. Jorge Ruelas, eran cuatro, ¿no? Es que era el mismo. Miguel Vigil. Miguel Vigil. Eran tres. Eran de los tres. Esto es. Has aparecido como un ángel de repente, has aparecido ahí, guau, cuidado que estoy aquí. Es la cabra. Ah, sí. Y me va a decir una cosa en masculino. Bueno, y vino ella y ahora me recuerda mucho a ella porque es... Nos han confundido más de una vez. Hemos estado dentro en las dos en un ascensor y me han dicho a mí, Miriam. Y yo, no, no, Belinda. No, hombre, que tú eres Miriam. Digo, que no, que yo soy Belinda. Sí. Ah, no, entonces tú eres Miriam. No, ella es Miriam. Digo, da igual señora, lo que usted diga. Bueno. Sí, se le va a quitar la ilusión, para nada. Soy la que no tiene hombre, la que no tiene interés, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ¿no? Que decía, yo soy esa. Y me recordó mucho a ese rollo, pero a mí me encanta ese rollo porque creo que lo que uno no puede hacer se lo busca y va por ello. Y a tu casa, a la puerta, te llaman de vez en cuando, pero no siempre, ¿no? Y cada vez menos, seguramente. Claro. Pero, mira, en la obra de teatro lo mismo. Cuatro años nos tardamos en coger a Iborra, en la productora, en no sé cuántos, hacerla juntas. Hicimos más de 150 bolos. Entré aquí en el País Vasco Hermoá, en el Món. Que se dice pronto, ¿eh? Pero en muchísimos sitios y fue un éxito. Y fue, en pecines, trabajo, en pecines, en pecines, en pecines, y hasta que salió. Oye, tú te ves ahora mismo dentro de lo que es el espectáculo, de lo que es el mundo. No. Por el momento todavía no nunca se sabe. Yo quiero presentarlo contigo. Algo, ¿eh? Cuando tú quieras, va en serio. Me encantaría, en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, mírame a los ojos. Ya, ya, ya. Porque además, ¿sabes lo que más me gusta de ti? ¿El qué? Pero ya desde que te veía en la tele. Si no me voy a ir de aquí. Que eres imprevisible. Que eres imprevisible. Y eso es maravilloso. Sí, sí, no me ves venir. Porque es un reto constante y lo que pasa, pasa de verdad. Claro. Esto de, y tienes que decir qué buena estás. Además, las preguntas salen de lo que te van diciendo. Total, total. Y tú te dejas fluir, como en la vida. Y eso sí. Un riachuelo. Sí, sí, sí. La vida es un... Es que si no es la vida esto, estamos perdidos. Tú eres feliz. No sería tan estúpido decirte que sí. A ratos. A ratos, bastante. Pero es verdad que los géminis, ¿tú qué signo eres? Virgo ascendente Leo. Virgo ascendente Leo. Pero virgo soy poco. Los leos oís... No, hombre, el leo hay que aguantarse ahí el macho. Pero no, pero el leo es muy generoso. Sí, pero... Y el leo es... Lo que pasa es que el lego tiene el ego. Pero muy exigente es muy, muy... Quiero decir, no, exigente no, como es la palabra, el leo es muy perfeccionista. Ese es más virgo. Sí. A ver, Esperanza Gracia. ¿Tenéis a Esperanza Gracia? No, tenemos a Esperanza Gracia que no ha venido hoy justo. Cáncer, o hijo, la luna, la cabra es Géminis. Géminis. Bueno, la cabra es Géminis. He entendido que la cabra es esta, ¿no? Sí, la cabra es... Cariño, es esa cabra. No, se lo has dicho tú. Lo has dicho tú. He dicho la cabra. La cabra es Géminis. Y las de viento también que son dos cabras. También. Yo creo mucho en esas cosas. Y la numerología. La luna mucho en el número. Y la numerología. En el aura, especialmente el aura, ¿no? La mirada, el magnetismo. Se te nota, se te nota. Sí. Y sabes que creo mucho en que uno proyecta mucho lo que hay y no puedes evitar... Y cuando no... También se nota. Es que no. Y cuando es que sí, es que sí. Y se nota. Y eso es muy importante. Y qué bonita la entradilla que me has hecho. De verdad. 20 años. ¿Sabes qué pasa, Belinda? Qué bonita. La gente que no vive esas cosas, ¿no? Yo recuerdo a Belinda Guasín. Tú eras en ese momento la cara más famosa de la televisión. Es decir, yo recuerdo que venías, ¿te acuerdas ese año en Bilbao? Que venía muchísima gente famosa. Todo el mundo quería ver a Belinda. Claro, Belinda era... La tele. Eras la tele en ese momento. Y claro, también estamos acostumbrados que a veces las que son muy famosas pues van y vienen y salen. Y tú, ese instante en el que te dicen vas por un pasillo, lo vería tal cual. Creo que hasta lo veo, me imagino yo. Y te dicen, oye, que hay unos chicos ahí y tú te das la vuelta y no solamente vienes, sino que vienes y dices, hola chicos, con tu sonrisa y nos pareció. Y dijimos... Si es que hay que ser normal. Lo anormal es lo contrario. Yo sé. Pero se puede ser lo otro. Pero eso es lo anormal. Lo anormal es eso. Hay que ser normal. Si esto es así y así. Y tú estás aquí o aquí o aquí gracias a la gente que te aguanta en casa y que está del otro lado. Entonces, el programa, si no hubiera tanto audiencia como tenéis, pues a lo mejor se había acabado. Estamos contentos. Tienes que estar súper contentos. Y me han dicho, a Bilbao, como no vayas a ver a Joseba, digo, Joseba, voy, por favor, me pongo de rodillas, llévame Joseba. Estamos contentos. Tienes que estarlo. Estamos contentos. Y algo bueno estarás haciendo para que la gente quiera seguirte, quiera verte. A ver qué cuenta hoy Joseba. Seguramente algo bueno y algo malo también, porque si como no hagas algo malo y no... Tampoco hay que ser aquí... ¿Verdad? La pel perfecta. Hay que ser un poquito gamberriño. Sí, sí, sí. Y equivocarte y meter la pata. Y decir, ahí lo siento. Pero eso pasa en la vida. Ay, chica, ya me he dado cuenta hoy. Sí. O me ha salido la vena el otro día que estaba yo un poquito... Sí, sí, sí. Oye, tú, ahora que estamos... Hoy viene a cerrar el programa hoy el presidente de Parque de Feistabas con Antonio Ortuzar. Estamos ya... A las 12 es campaña electoral, cariño. O sea, piensa que está... Ahora mismo tú eres... Tú eres como la... Soy pre-campaña. La vedette pre-campaña y luego es la vedette ya en campaña. Soy pre-campaña. No, eres pre-campaña. Y voy a poner voz de pre-campaña. Vótame. Y luego pon voz de campaña, que es votame más. Vótame más todavía. Vótame mucho. Vótame. Vótame mucho. No, todavía no estamos en campaña. ¿Pero qué es eso? Ahí no te lo he contado. ¿Qué te digo? ¿Ves? Imprevisible. Me estoy asustando. Me dicen, pero ¿estás loco de dónde ha salido? No me tomabas que agua y una tortilla patata que la habéis metido en la tortilla patata que me habéis dado. Vótame. ¿Qué me salen? Yo tengo muchas voces dentro. Entonces yo te puedo poner esta. Luego tengo otra. La cabra se está riendo. Luego te pongo esta. Te pongo el acento argentino. ¿Sabes? Se me dicen, hay muchos acentos. Guita, la francesa. Dame si querés. O sea, la vasca todavía la estoy practicando. Tengo que venirme más paviva. Voy a decir una cosa. Imagínate que voy a decir yo. Nada. Voy a ir a mi cámara. Voy a ir. Y digo yo, Gabón, esto es la capital, pero con tu voz de votame. ¿Vale? Como playback. Gabón, esto es la capital. Esto es la capital. Pero vocaliza bien para yo pillarte. Vale. Tres, dos, uno. Gabón, esta es la capital. Ya invitamos a la gente. Washington Band. De Washington Band. De Washington Band. Teatro Campos. Sábado, nueve noches. Vale. Vale. Tres, dos, uno. De Washington Band. Teatro Campos. 21 horas. El sábado. De la noche. Gracias. Os esperamos. Anda, adiós. Me dan como no canto el sábado después de tanto el tonto con la garganta. Ay, por Dios, no me deis más tortilla. No me deis más tortilla. Oye, ¿qué tiene la tortilla? Creo esa tortilla, ¿eh? no, yo venía normal, te lo juro. Venía conduciendo desde Madrid con alegría de venir, pero... Oye, cuando viajas, ¿te gusta llevarte con gente? Me pierdo mucho, que te lo diga Pedro Garces, el del parque. ¿Te gusta ir con tu gente? ¿Vienes con hijos, amigos? ¿Te gusta ir un poco? Está bien detraída mi hija, pero nuevamente, muchas veces sola. Sola. Sola, de México a tope, y cuando empieza a llover desde pequeña, padre escocés, bajo las ventanillas y dejo que se empate el coche. Claro, luego me voy cargando la capicería y cosas, pero bueno, sí. Oye, tú has estado en tu casa diciendo, vale, me gusta lo que hago, me gusta mi profesión, me gusta el teatro, me gusta el cine, has hecho cine también, jamé, me gusta mucho el contacto. Bueno, has estado, básicamente en frases. Has estado, me gusta mucho, has pensado decir, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Has pensado en hacer tú misma de tu vida lo que te gustaba hacer en ese momento? Es decir, voy a, puesto que no tengo, no sé muy bien qué voy a hacer, voy a hacerlo yo. He hecho mermeladas. ¿En casa? No, me puse a vender mermeladas y no había comido tu tortilla todavía, pero me puse a hacer mermeladas. Ah. No, sí, sí, yo hago todo lo que me apasiona en general. Bueno, pues muy bien. Es que estamos vivos. Me encanta la mermelada, ¿eh? Sí, pues las pruebas que hago yo. ¿Qué sabores? Mango con jengibre. Oye, ¿qué mango con jengibre? Por eso te lo he dicho. Tenías más sabores, pero has empezado por ese. ¿Qué ha empezado por ese? Es que me lo estáis poniendo, no, ya, es que me arrugo. tenía que tenías la piña y la fresa, pero has empezado por el mango. Qué mala, de verdad. Kiwi. Es que... Kiwi al anís. Ese para ti. Morales. El cruz tipo así. Morales con regaliz, pero todo eso tuve que posponerlo. Bueno, se fue a vivir a Málaga y me dejó ahí un poquito en Alvis, pero volveré, retomaré. Yo le veo a abuelita haciendo mermeladas, no me imagino esto a mí, pero a la vez que estoy haciendo mermeladas, grabando algo por el móvil y poniendo alguna voz. No, no te imagino. Y canto andando. Y luego con el pie pintando. Bueno, voy a estar quieto ya. Mira, me encanta, de verdad, te lo digo en serio, me encanta alguien como tú en frente, ¿sabes por qué? Porque me pregunto. ¿Qué hago con mi tiempo? No. No. no, no, Ay, ya, me voy a portar bien. No, portarte mal, estaría bueno, te voy a dar la gana. Pero me pregunto, vamos a ver, y esto, mucha gente se lo pregunta. ¿Qué te gustaría hacer ahora que se pueda hacer en la televisión? Directos. 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 Tú ahora mismo me dices, tengo una varita mágica, aquí, donde sea, te digo, directos, directos. ¿Tarde o noche? Me da igual. ¿Mañana? Directos. Me da igual. La mañana hiciste con hermida un ratito al principio. Sí, un poquito, cuando servía el agua a más hiel y se me caían todos los cubos de hielo y me regalaba. Que me apapata de imagen. Tiene mucho mérito servir a más hiel agua. Uf, qué mal lo pasaba. En ese momento era, ven con la jarra, entonces venía con la jarra. ¿Y Maciel bebía el agua? Me hacía así, entonces yo tenía que echarle el agua con la jarra. ¿Y Maciel bebía agua? Sí, en ese momento sí, no es al marco. Es amiga mía. Sí, no es un amor. Y de repente rebosaban. Sí, sí, no, es un amor y que canta genial, además compartimos profesor de canto. Y de repente me rebosaban los hielos y me miraba así y yo con la jarra así y me daba la vuelta y me iba. Digo, uy, me van a quitar el suelo, me echan ya. Y sí, con el miedo he vivido muchas cosas. ¿Directos? Sí. ¿Te gusta el directo? Directos. Más que grabados. Piensa en la tele ahora. Ahora. Sí. ¿Tú qué podrías hacer ahora? María Teresa Campos lo que hace está muy bien, pero es parecido al domingo a domingo que yo hice. No es lo mismo, pero bueno, empezó siendo eso. Hombre, en tu vida más antiguo. Sí. Más. Sí, pero María Teresa lo defiende muy bien. Claro. Y luego Ana Rosa Quintana, pero está Ana Rosa, entonces no. Matarlas no lo has previsto, ¿no? No, pobrecitas. No, son amigas y yo creo que hacen muy bien su trabajo. ¿Me entiendes? Sí, quiero decir, pero en este registro actual, ahí tú tienes un sitio, por ejemplo, he pensado yo, algo que sea... Dale pistas, te voy escribiendo. Algo que sea divertido y que pueda generar lo que es un día a día de la gente en su casa y tú haces un día a día de la gente en su casa y a la gente le vas contando y vas recibiendo gente en tu casa. Eso me encantaría. Muy variado. Eso lo hizo parecido Carol Burrett y siempre me han dicho que tengo una idea, sobre todo en la comicidad. O sea, tú eres buena aficiona. ¿Lo hacemos? ¿Eres buena aficiona? Sí. Sí. Las dos que hacen las preguntas. Tú me recibes a gente en casa. Me encanta cocinar. Y lo que es un día a día... ¿Por dónde vas? ¿Dónde vas? No. Por ejemplo, imagínate. Sí, 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 no me lo imagino. Que tú harías algo que en lo que tú recibes estás y eres tú. Y eres tú. Y viene, sí. Sí que me gustaría. Tú puedes hacer muchas cosas y a la gente le puedes cantar, cocinar, hablar, charlar, conversar, sorprender. Que no haya nada previsible. Eso me encanta. Como en la vida. Que de repente digan, ahí va, y ahora esto va por aquí y ahora de repente va por ahí y ahora. Claro. Para esa gente que es como nosotros, cotidiana, que vive un día a día, somos ciudadanos. Los dos. De la capital. Vivimos de un sueldo los dos. Sí. Mejor y peor muchas veces los dos. Sabemos lo que es también los dos tener ese día a día a veces más o menos complicado. Y eso a la gente le gusta mucho. La gente no quiere ver superestrellas que hablan de lo cotidiano cuando no es verdad. No. Y quieren ver a alguien que diga, oye, y que tú cuentes tu día a día, tus problemas entre comillas lo que te pasa cada día. Yo creo que te gusta planchar. Esto es, ¿no? Todo esto, ¿no? Y mientras tanto vas y entras a la gente. Esas cosas que a la gente le gusta, ¿sabes por qué? Porque la gente necesita sentirse y ver lo que es de verdad. Y la verdad ahora mismo no existe en política. Todavía no estamos en campaña, ¿no? No estamos. No existen muchísimas cosas que nos parecen terribles. Tú que has hecho programas directos del día a día de mucha información y ves lo que la gente ahora se queja de tantas cosas que tiene razón. Porque la gente de la calle casi siempre tiene razón, ¿verdad? Yo creo que sí. Que además el público es muy inteligente a la hora de ser público. En general, todos los que formamos por telepúblico también sabemos lo que queremos, lo que no. Y tú has sido siempre muy de ir por la calle que la gente diga cosas. Belinda, no sé qué, Belinda, esto, Belinda, lo otro. Y yo es que me enrollo con todo el mundo. Claro, tú eres, vas por la calle, ¿no? Sí. Eso a ti no te pone un poquito de decir, esto que yo quiero contarlo, ¿no? ¿Estás poniendo una semilla en un sitio peligroso? Quiero contarlo, ¿no? ¿Estás poniendo una semilla ahí en una zona...? Porque yo no conozco muchas personas que sean capaces de ser lo que son de verdad. No, la verdad es que no. No hacer un papel, ir de fina y mona cuando no eres ni fina ni mona y ser de verdad cuando no eres de verdad y tú eres una tía de verdad y sabes lo que vale un pein. No tienes ni 20 años ni 60. Todavía no. No. Y encima conoces y controlas el medio y a ti no te has usado el directo. A ti te han pasado en el directo mil cosas. Me pone el directo. Bueno, te han dicho ponte y no estabas. Quítate y ya te habías ido. ¿No cómo es eso? No, cuando hacía el directo embarazada la mayor era como chapis, chapis. Si ves que me voy de repente cuando está el tal y que es la lucecita esa roja que ustedes no saben pero que tenemos ahí puesta y yo no estoy es que me voy a vomitar de repente. Te da un poco de pena a ver, no es la palabra pena no sé qué palabra emplear un poco esa desaparición de chapis no es pena imagino que él elige o no lo sé pero cierta melancolía de que porque a veces yo sé que le han llamado y él no quiere es respetabilísimo Chapis tiene un gen y él mismo lo hemos hablado más de una vez y lo comenta no es que no tenga el gen pero hay gente que no se quiere y no se cuida y chapis tiene esa cosa de no autodestruirse pero de no cuidarse y no quererse lo contó él lo contó él y yo hasta ese momento claro no me pertenece y además yo soy súper respetuosa es una cosa que creo poner muy en práctica y que es además mucho de aquí del país vasco y me encanta un vasco no te firma muchas veces un papel te da la mano te mira los ojos y esa palabra me encanta me encanta el hecho de no chismorrear de alguien cuando no está yo me he llegado a levantar a veces yo sé va con gente de repente que empiezan y digo te acaban de contar algo a ti que no es tuyo tú porque lo cuentas no te pertenece cuéntame tú de cómo haces el amor de cómo te gustan las personas de lo que te ha pasado en tu vida pero no me cuentes de otra persona no es tuyo es de otra persona cuéntame lo tuyo entonces se quedan como ostras esta mírala y digo esto no me gusta no me gusta no puedo y estaba en un programa de cotilleo o sea no va con mi forma de ser pero no sé si tú eres si eres consciente pero tú estabas en un programa con otra persona que era él que veía millones de personas en directo y en ese mismo escenario esa misma mesa la vida pasa y cada uno va por diferentes mundos diferentes caminos realmente los dos podías haber ido por Dios hubiera surgido es bueno que la gente vea que de la misma base que es el éxito la fama en ese momento el dinero el que eres todo que no te lo tienes que creer claro que la gente sepa que no es eso del mismo sitio surgen cosas tan opuestas diferentes con lo cual ser lo que eras no es suficiente luego hay que ser hay que ser tú es que tienes que llenar o sea si uno se deja un nubilar por estos focos por estas luces porque te vayas por la calle y te reconozcan vayas a un restaurante ala mira Joseba ostras tío porque es guapo porque es más guapo en persona mira que ojos en verdad no sé qué no va en serio que bien huele porque es verdad que huele fenómeno pero pierdes el pie pierdes el pie de la tierra ¿tú eso lo sabías? hombre ¿lo aprendiste? no yo se lo decía chapi ¿lo aprendiste tú lo sabías? yo vine de poner agua yo me presenté a un casting de hermida cuando no lo pensé ni muchísimo menos si me fuera a coger y después de una criba muy grande me cogió y me dijo no sé para qué sirve usted pero es usted un diamante en bruto y antes de que la pulan otros la voy a pulir yo y yo me quedé así como diciendo ¿a pulir? ¿cómo se suele decir a pulir? en esos momentos sonaba fatal como yo que sé y no lo que quería decir era bueno antes de que te descubra otro quiero hacerlo yo pero uno no se tiene que dejar y yo se lo decía chapis todo esto es es parte de un show de un espectáculo se apagan las luces de este plató se apaga y tu vida sigue si la basas solo en eso pierdes el horizonte ¿fuisteis amigos? sí y también lo hemos pasado mal no voy a entrar en pormenores porque no está él aquí pero sí eres amigo porque trabajar juntos no siempre implica que serás tenemos además dos virgos o sea dos virgos trabajando juntos y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien sobre todo era la frescura o sea el no tener más que el pinganillo para conectarte con el cordón umbilical de saber si la pieza estaba o no enrollaros porque no ha llegado estamos en directo y no había cubos no había nada entonces era una clave ahí y tú mirabas pues como miro a tus compañeros en las cámaras a la cabra que se ha ido pero ¿sabes? pero y no sabes lo que va a pasar sabes que un tiempo no va a pasar vuelve la cabra vuelve la cabra tú conociste está mono, no siempre la cabra tú conociste lo del mal rollo las querellas todo esto ¿tú se lo conociste? Argo algo conocimos algo conociste y algunas nos pusieron en el programa también pocas pero algunas ¿sabías lo que era eso también? sí 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 sabíamos a nosotros personalmente ninguna nunca jamás nunca 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 al programa sí alguna porque había cosas que eran muy coherentes lo de la época Rocío Jurado de todo ese el Agustito todo eso era ¿qué me dices? lo viviste claro ¿ahora hablas con gente de la que entonces hablabas? sí ¿te has encontrado con gente que te dice ¡ay! tú de mío ¿qué dijiste? no Maciel por ejemplo que un día y le pedí perdón aquí al chal el chal de la boda y le pedí perdón me pasé es verdad y además me pasé pero si es que es bonito decir lo que has dicho tú antes ¿me equivoco? lo siento perdón he metido la pierna hasta arriba lo siento te pido perdón y ya está ¿quién te oye cantar a ti por primera vez? ¿cuándo alguien te dice nena que cantas bien? espérate Hermida yo creo que fue Hermida ¿le cantabas a Hermida? sí claro yo le canté a Hermida en el primer casting sí canté Cabaret esa canción no te voy a seguir cantando ¿y qué te dijo él? me dijo ¡ay! ¡usted es cantante! le dije no, 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 no siempre de usted ¿no? no no sí siempre de usted con Jesús y se aprendía todos los días muchas cosas era directo 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 un día me acuerdo con él que yo soy alta a mí de unos 73 y de repente con los tacones pues es más torreón y me dijo es usted muy muy alta dije eso lo soluciono yo en un momento pues como estas cosas que hago yo me descalcé y me dijo usted llegará lejos y le dije bueno si es deshumano estupendo gracias Jesús digo tengo mucho que aprender todo el día las primeras veces me temblaba el labio de arriba venía a la cámara y me hacía el labio y yo todavía no y ahora estás como si estuvieras en tu casa de Washington van dime o la sábado el sábado sí ¿vas a venir? vale claro sí 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 es más te brindaré una cantina por favor piensa cuál sí ¿hay alguna así que te guste mucho? de cabra of the mountain tiene la cantina no esa todavía no la tengo para ver mira 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 bueno me he contado cosas que haces que haces grandes piezas del bueno universales sí son todas conocidas pero todas bajo tu rollo tu rollo ¿cuál es tu rollo en la música? ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú? que no sé lo que han hecho tantos tantas veces yo que sé no lo sé yo pues supongo que es lo que has dicho que es esa inyección de energía de positividad de hablarle a la gente de acercarme y de estar con la gente y luego la música que es que es música muy chula de todas desde el avión en francés cabaret nueve semanas y media o sea hay mil canciones que metemos ahí en batiburrillo y las ya seamos y las das a tu manera a tu aire con tu grupo my way como próxima efectivamente y en todo eso ¿qué hay de ti? como actriz como presentadora porque como cantante la vamos a ver pero una mujer que canta interpreta y la que interpreta como haces tú sin querer no es igual cantar my way que cantar nueve semanas y media entiendo yo o cabaret ¿no? eres un poco actriz también si no puedes evitarlo si sabes el significado de la letra además que te vas a ir y dices o sea que interpretas es un poco un musical un show musical con una mujer tan versátil como tú tan divertida tan seria en tu registro y también entiendo que tan imprevisible y a verla claro ella se tira al suelo no te he sacado la carta del mago porque lo hemos liado nada más nos tiramos al suelo pues en el campo es el sábado pues igual ella llega allí y yo no sé o sea depende del día que tengas ¿no? todo esto en ese claro ¿tú sabes lo que vas a hacer cuando sales? sí hombre hay un poquito de esqueleto sabes lo que vas a cantar pero ¿cómo estás tú? eso va a depender de la gente que está me gusta estar viva entonces yo que sé miro al patio butaca me encuentro con tus ojos y ya buscaré la manera de enredarme tú sales y la gente Belinda Washington habrá no todo el mundo dirá ah esta es la que canta la que interpreta la presentadora la que he visto en no sé qué cosa cada una tiene un registro ¿no? y en todo eso tú tienes que buscar juegas juegas haces una parte y es que no te voy a contar tú vas a venir el sábado te conocen pero tú quieres que te conozcan mejor sí y sobre todo transmitir tú me dices ¿por qué haces esto? para transmitir vida pasión y que no pasemos de puntillas ese es el fin de todo esto de ese espectáculo ese es el fin de todo eso tú te lo pasas bien pipa porque si no no lo harías pipa pipa te diviertes sí y lo más chulo es cuando la gente vuelve a casa y te llaman al día siguiente y te dicen me has dejado dándole vueltas voy a empezar a vivir de otra manera ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? entonces digo oh bien pues las semillitas que has puesto tú de ese programa de casa y eso pues vas poniendo ahí con toda la humildad pero todo el cariño Belinda no solamente canta no esta frase es muy esta frase Belinda no solamente canta es que tú nunca has hecho algo solamente no soy un poquito hiperactiva ya más calado pero de siempre yo creo que es una necesidad de hacer lo que me gusta y me hace feliz y si con eso transmito felicidad y buen rollo pues bendito sea que me use el universo para lo que esté es que tengo que decirte lo siento de verdad pero vas a hacer llorar ¿por qué tanta gente hay que ves por ahí que sabe hacer pocas cosas y hace de todo? pero porque no sé no escucha yo creo que no espera yo se va un poco así pero escucha muchas veces nosotros mismos nos cortamos la vida en general te metes a un trabajo para pagar la hipoteca para todos estamos asfixiados muchas veces y tienes que estar ahí sacando dinero para la lupa y es verdad la gente no se va a un croquis de esta trabaja en la tele entonces no porque y la tele de antes no es lo que haces ahora a lo que voy es cortamos esas alas de niño seguro que a lo mejor a ti de pequeño te gustaba pintar o de repente crearte personajes y eso lo has matado porque alguien te dijo un día no mira el otro día salía Keynes Winslet la del Titanic la mala sí pero decía porque hay que ser mala para quedarte viva tú y hundir al otro pobre en el eso sí pero bueno era parte del texto del guión del malo ser guionista tenía cara de mala pero lo que voy es esta mujer dijo al dato que premio le daban le daban un premio y dijo gracias digo y esto se lo dedico a mi profesor de interpretación que dijo que solamente haría papeles de gorda que no es que sean malos pero se lo dedicó a él y es que muchas veces sin querer en la vida nos encontramos con corta alas y esos corta alas sean profesores familiares amigos que no lo hacen con mala intención pero te cortan la ilusión y la pasión hay que sacarla sacarla decírtelo de gorda con mala intención hombre esa gente de clases no lo entiendo hay gordas estupendas grandísimas actrices delgadas estupendas peores actrices y buenas pero que era como solo vas a poner no era gorda y fea está en internet que en Winslet recogiendo un premio y dices pero porque hay que castrar a nadie o que te digan oye tú solo sabes presentar que sabe nadie si de repente lo tuyo es diseñar ropa también y te hace feliz ¿tú como mujer viviste a una cosa en tu momento de decir tuve que reivindicar que además de mujer era lista y sabía hacer lo que hacía ¿te ha tocado algún jefe de estos? sí sí me han tocado cosas complicadas difíciles sí sí hay gente que cree que solamente el único camino es pasar por un algo horizontal y no es el camino jamás que elige ni que elegiría nunca y se lo digo a mis hijas que tengo dos lo último que tienes que hacer es algo de lo que te vayas a arrepentir y ese no es el camino el camino es trabaja trabaja y trabaja infórmate y cúrratelo y déjate la piel ese es el camino he leído una cosa tuya que la he entendido ahora me la he querido me la he querido ahora te hacen una entrevista yo no creo que era creo que era aquí en Bilbao bueno una entrevista y te preguntan y dice el periodista que me encantó le preguntamos por su marido y dice ella es que le quiero mucho y se emociona cuando lo dice cuando dice que le quiero mucho yo lo leí y dije que bonito y ahora que te veo digo claro es que tú le dirías es muy llorona muy sensible muy de que te hagan daño también muy vulnerable esas cosas y yo decía y ahora que te veo digo claro es que crea alguien tanto tiempo que te haga feliz que te entienda que te haga feliz no feliz porque la vida no es de un color bueno que te haga que te haga y que sea capaz yo no he encontrado todavía a alguien no lo pides tantos años no si lo pido a quien hay que pedirle el universo y ese que se llama el universo no no tiene nombre es el universo la energía decir oye mira consígueme esto alguien que me quiera que me cuide sé concreto con lo que quieras vale y cuanto más concreto ya hablaremos de todas formas te digo el universo y no es si esto es bueno yo hago reiki sabes lo que es el reiki yo creo en lo que no se ve siempre que venís actrices aquí os sentáis han venido varias que hacéis esas cosas todas hacemos reiki pero no son cosas raras y todas me dicen lo mismo sí tengo que hablar contigo sí tu aura tu historia no no pero no es nada raro o sea no no tienes una energía muy chula en los ojos te tienes que querer más te tengo que querer más sí pero no no en el personaje Joseba en el capital sino Joseba me quiero menos no me hagas hablar porque te cuento más cosas pues conta lo que quieras no eso quiere que más porque vales mucho la verdad al final no me voy hago campaña siéntate siéntate hago campaña Teatro Campos The Washington Band oye me han puesto antes de que te vayas dime unos vídeos tuyos vaya vas a estropear la noche estamos ya en campaña espérate cáncer vemos aquí rapito las cosas las vemos porque algunos bueno a ver es que son cosas bonitas la verdad mira vamos viendo tal como éramos en Antena 3 Dios mío Joseba el 2 en que me dices podemos ir pasando o no ahí estaba nerviosísima mira mira que joven con los piños todos torcidos antes de ir al dentista que me los arreglaran que joven ¿verdad cabrita? cabrita es como decir hija de ¿cómo se llama su nombre de verdad? el antes y el después Sergio se llama Sergio la cabra el antes y el después pero podemos ir pasándolos o no no vale están todos pegados están pegados vale porque claro el que me dices también va a ver guasa con lo del cabra mira hoy con chapis bueno esto para muchísima gente es que morriña parte de la historia de la televisión aquí te hago le rinche ¿podíais tener cuántas 5 o 6 millones de personas viéndos? muchísimas muchísimas no podías ir a ningún sitio te miraban hablaban de ti o sea era pero la gente siempre ha sido muy cariñosa muy cariñosa yo sé tú crees que yo tengo que ser muy agradecida que hiciste un programa amable en un contexto que podía no serlo tanto era sarcástico pero si era amable bueno esto es Mecano ah no esto fue cuando se juntó Mecano después de la división ahí estabas tú y Dios mío oye con Madonna y Madonna sí la entrevista de Madonna se hizo la entrevista que ella quería con todo el equipo de sí Sergio no me mires así tenía un equipo ¿te acuerdas de Madonna? de ella ¿hablaste con ella? hombre claro estoy en su relot entré yo acababa de dar a luz a mi hija y ella acababa de dar a luz se llevaba muy poco tiempo y la vi aún haciéndole los pelos mira 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 que parece que me han dado un hachazo en mitad de la cabeza el vestido tenía que verlo ella yo no podía ponerme tacones no podía hincharme nunca me he hinchado aquí el pecho el pelo pero el pelo no y entonces el pelo no quería luego fue muy maja durante la entrevista ¿qué aprendiste de Madonna? pues mira te voy a contar una anécdota que pasó había un aprendí sus ojos tienen una fuerza brutal en las distancias cortas y luego sí cuando llegué era una diva en una caravana en una motorhome pero luego en las sextas había todas unas preguntas que yo no me podía salir de esas preguntas y no me preguntes por qué bueno sí porque yo soy así cabra loca un poquito como tú Sergio pero más a mi mujer y entonces de repente me la quedo mirando y la digo si me ocurre una pregunta pues de lo que ella me decía claro y la digo perdóname digo Madonna digo cuando llegas a casa te quitas el maquillaje te quitas todo todo lo que hay en el maquillaje te reconozco todo te lo quitas no hombre no como todas vamos vamos producidas entonces cuando te lo quitas todo y te miras al espejo sin foco sin nadie ¿qué es lo que ves? y me dice me queda así mirando y le empiezan a llorar los ojos y digo ay ay que indemnización me van a meter por hacer la pregunta no la he liado y yo mirándola así pero por unos segundos que para mí fueron horas me la quedo así mirando y me dice mi madre y yo entonces ya nos fuimos las dos emocionadas dije menos mal porque ella me veía pagando pagando dije a la madre no voy a tener trabajo para pagarle a esta mujer esto ahora con 18 años 17 18 años por ahí no tengo aquí el 98 claro pero todo lo que hay alrededor Joseba es el pelo yo no podía eso hinchármelo no podía llevar tacón la luz mejor era para ella lógico era estrella mira cómo baila mira quién baila cha 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 perdí 8 kilos Dios mío un morconcete y me quedé bailabas genial los bailarines te gustaban bailabas estupendamente yo te vi bailabas muy bien es muy difícil bailar bien si tienes ritmo y te mola mira mira bailas con el campos también sigues el ritmo tengo un momento que saco un huevo el culillo y hago un striptease yo no cuento vale vale cine oye este es Tony este es el caso con una actriz esto es de maldito de gafotas ¿no? sí con la madre del imbécil no era la madre de los orejones ay Paco Valladares pobre Paco yo era la madre de este niño mira Paco un buen amigo nuestro por cierto ha estado aquí muchas veces íntimo de Concha que también ha estado muchas veces de Ángela Regui ah claro la diseñadora íntimo estos dos mi amiga nuestra también y estuvo con nosotros tu cara me suena a Rita Haybor sí ay Juana bien lindo sí que pensaban que se me salía un pecho pero no porque verás el vestido como era o sea el vestido era Roger Rabbit muy difícil muy difícil muy difícil hay esas lorzas muy difícil no estás delgadísima pero no te diga pero a ver Belinda por favor vamos a ver igual que me dices tú a mí es que no estás estás súper delgada Belinda pero que me estás contando Belinda ese vestido es imposible si no estás delgada pero qué brazo estás delgadísima además ahora mismo esa mujer es la que gusta así jamón a pechuga no delgada con una formita ay de verdad que soy agradecida que estoy de broma que estoy viva pero sería la otra opción la opción los mil números de la revista que me dices estos son mil números y cantas ¿no? ahí estás ¿no? bueno qué vergüenza por Dios eso me metí debajo de una lámpara revista que existe ahora que se sigue publicando que se sigue haciendo un equipazo los de la revista qué bonito pero por favor si es un cuerpazo de verdad te lo digo sabes además que creo que para cantar lo que cantas hay que ser rotunda rotunda para mí es una mujer que no está ni deja de estar sino que sabe utilizar lo que es y lo que tenemos para utilizarlo en el espectáculo y eso es maravilloso ¿y sabes por qué? porque nadie sabe sonreír porque sí nadie mira porque sí nadie se coloca el pelo porque sí nadie va y canta porque le dé la gana nadie puede y eso lo haces porque independientemente de cómo lo hagas para muchos mejor para otros a lo mejor no tanto es que es de verdad y yo nunca te he visto que te he visto muchas cosas hacer nada que sea de mentira y seguramente Belinda todo esto tiene mucho que ver con lo que tú eres en el fondo y tú presentabas en directo todos los días una cosa que lo veía en millones de personas porque lo que contabas era de verdad y tú eras buena es que eras buena yo creo que a ti te costaba hablar mal de alguien es que me has calado te costaba hablar mal de alguien mira que te tocó soy gamberra te tocó momentos muy complicados el programa social ha habido y te ha tocado cosas la muerte de Lola que dije opa Lola por ejemplo y di paso a la pieza y digo anda que ya me vale pero es que eras tú a ti nunca te ha dicho nadie dices una cosa soy tímida aunque no te lo creas y te dice alguien sí te dice alguien ay menos mal que sé cómo eres porque como sé cómo eres sé por qué me lo dices ¿no? sí pues ya está hay algo mejor que eso volverte a ver pronto todo el día rodeados de gente de gente que no te mira volverte a ver pronto de gente que no te escucha volverte a ver pronto de gente que no te ve que sabe que estás y no existes de gente que se sienta aquí que después de que se va digo ah pero quién ha venido y se me ha olvidado oye el sábado en el campus aquí se llama la bombonera ¿sabías? ¿no? sí el campus se llama la bombonera por el sonido que es como muy muy ay qué mona es ella oye una cosa tenemos para ti un regalo ¿verdad? que no el regalo es venir sí, sí, sí es para que te la lleves como estás con tu hija me ha encantado que vengas con tu hija ¿verdad? para que te la lleves con ella mira a ver si te gusta ven, ven que venga la cámara ¡no! ¡qué pintada! a ver si te gusta ¡ay! ¡ay! joder ¿cómo sois? Dios mío ¿has estado cocinando? en casa mira vamos a enseñarla mira qué monada Washington mira, mira Washington lo enseño aquí esto para ti y para tu niña mil gracias mañana lo vamos a desayunar Washington van ¿qué es? ¿te dejo un trocito? no, no, no no sabes por qué no porque nos lo comeríamos todo o sea qué placer mil gracias mil gracias quiero que elijas ¿por qué? ¿volver mañana? ¿no pasa? rojas rojas amarillas rojas pasión amarillas no no, pero no porque sea supersticiosa la pasión ¿te gusta el rojo? ¿en serio? me voy de aquí no me voy a ir espérate átame a la silla átame que me quedo sí, eso decía Almodóvar átame átame, sí a la Victoria Abril mil gracias Melinda yo espero espero ¿me prometes que nos volvamos a ver? totalmente es más espero que vuelvas y espero que la gente que te ha visto esta noche muchas gracias yo haya sido capaz que no siempre lo soy de así